Hoy las fuerzas militares conmemoran el Día del Héroe Caído, es por esto que con acto litúrgico en la Catedral Inmaculada de Barranca Bermeja se realizó la conmemoración de esta fecha. Han rendido todas las fuerzas acantonadas en Barranca Bermeja, tanto Ejército Nacional, Armada Nacional como Policía Nacional, un homenaje a quienes en cumplimiento de su misión ofrendaron sus vidas, un reconocimiento a ellos, a sus familias y honrando la memoria de estas personas que han servido a la patria, en el que con todas las autoridades nos hemos reunido aquí en la Catedral para rendir ese sentido homenaje. La historia del Magdalena Medio es bastante compleja, una historia de violencia marcada por presencia de grupos armados organizados, de guerrillas, ELN, FARC y actualmente el accionar delictivo del Clan del Golfo que atenta permanentemente contra nuestros integrantes de la Fuerza Pública. En el evento hizo presencia autoridades del Distrito, Ejército, Armada, Policía y bomberos voluntarios, con la finalidad de homenajear a quienes en el cumplimiento de su deber perdieron la vida, haciendo un reconocimiento a los fallecidos y a sus familias por el servicio a la patria. Bueno, siempre de acompañamiento, de reconocimiento, de honor por el trabajo que han hecho todos los seres queridos que se encuentran aquí, laburando en el Magdalena Medio, pero especialmente a ellos que los recordamos, están en nuestras memorias, en nuestras oraciones y toda la fortaleza y acompañamiento para la fama. Día a día son muchos los héroes de la patria que pierden su vida al servicio de la comunidad, combatiendo los grupos al margen de la ley. En memoria de ellos quedan los recuerdos de quienes en busca de la paz dieron su vida. Esta conmemoración tiene lugar en el marco del Día de la Independencia de Colombia.